¡Muy, pero muy buenas noches, barriaga! De barrio complejo, Encina. Un aplauso patrimonio histórico. El Uruguay hoy en el día del patrimonio abrió sus puertas y nos brindó este tremendo show. Estamos por ahora a esta altura, mirá lo que siento, la hora que es. Hermosa noche, hermosa tarde. Vamos a dejar de parte, somos por un título viejo, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dejar de poca cosa, porque tenemos poca cosa, pero aparte estamos con un cuadro diezmado, pero así todo queríamos hacer y decir presente. Le vamos a dejar el saludo para... Oh, damos prueba también el 10, el 10, el 10. ¿Cuándo es? Viernes. Viernes 10 de noviembre, en el Teatro de Verano, con sillas nuevas, con putacas nuevas. Encina, un título viejo. ¿Quién más está ese día? No nos acordamos de más de ese día. No te va a gustar esta tabela puerca y sierra tan violenta. Vamos a dispar entonces cuando terminen ahí. No sin antes comentarles que estamos ensayando. Vamos a ensayar en Flor de Maronias, nuestro barrio querido, por allá, bien cerquita. Estamos prontos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le vamos a dejar saludos. Sí, sí, sí. ¡Llegar a algún lugar, dejando atrás el mundo! ¡Ahora volver una vez más a marchar! Ya llegaron aquellos que una vez más se dan contra un horizonte para entrenar, soltar. Abrazos que pasajeros quedaron en el tintero y serán. Recuerdo San Clar, tan solo por un momento, y la vida en movimiento se vuelve a escapar. Lo que ayer no estaba ni en la entrada, hoy quieren regalar su payasada. Revolución de una fugaz eternidad. A levantar su realidad, incluso haciendo tanto su escenario de dibujar la libertad. En trenes como casas que se mueven sin parar. Trenes como casas que se mueven sin parar. Vuelve a marchar, pero era demencial irracional. Hacia ningún lugar para viajar. Llegar y marchar, pensando en regresar. Carta intervención. Cinta intervención. ¿Qué vuelve a decir? Algún callejón para sobrevivir. Los que nunca lucieron iguales, empezaron a florecer Los de los coloridos modales, tienen algo para ofrecer Ya está, se prendió la luz de alguna ciudad La rutina se va a bailar, la función del barro va a comenzar Pase y vea que ya se va, a ver en otra noche fenomenal